Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Maldita sea, maldita sea, lo tuvimos en nuestras manos, se tenía la opción idónea, adecuada para restarle puntos a los primeros lugares, en este caso el Real Madrid y el Girona, que uno empató injustamente porque tenía que haber perdido y el otro perdió. Sí, el Girona contra el Mallorca del Vasco Aguirre. Desgraciadamente, una vez más no se pudo. Y yo voy de acuerdo y hasta medianamente puedo entender que esté absolutamente todo Dios en Twitter y en todas las redes sociales rajando, muchos insultando, que eso me parece una desgracia, me parece una tristeza, expresándose de una manera que no es la adecuada para ser hincha o fan del FC Barcelona. Me parece que no es la manera que sume el insultar, de la manera en que se insulta a los jugadores, a Xavi, el analizar muy poco por qué pasan las cosas y solamente hacer opiniones que nacen del estómago y que tienen muy, pero muy poquito de neuronas. Tienen mucho fluido biliar, pero casi nada de neuronas. Gente rajando por la lesión de Frenkie de Jong y que el staff técnico es una brutalidad. Bueno, la lesión de Frenkie de Jong es un esguince, es un esguince porque se le dobla el tobillo. La lesión de Pedri, bueno, la lesión de Pedri es otra historia. Parece ser que esta maldita pesadilla de las lesiones de Pedri no van a acabar nunca. Hay quien con una inteligencia desbordante lo quiere vender. A mí me parece una tremenda idiotez recordar que Andrés Iniesta, recordar que el señor Lionel Messi también sufrió una cantidad de lesiones pavorosas una tras otra. El señor Lionel Messi llegó a estar 250 días fuera de los terrenos de juego lesionado. En fin, no creo que vender a Pedri sea la opción. ¿Que este FC Barcelona necesita un cambio total de aires? Sí, es una realidad. ¿Que se pueden ir todos los jugadores? Pues no, no se pueden, señores. ¿Qué más quisiéramos, no? Vender a toda la plantilla y traer otra plantilla totalmente nueva? No se puede, no se puede. Es imposible. El día de hoy, una vez más, los jugadores no han dado ese paso al frente. El día de hoy, los jugadores otra vez han mostrado un pasotismo terrible, que yo ya no entiendo por qué pasa, por qué sucede, de dónde proviene. No han mostrado hambre. El señor Marcandéter Stegen ha salido a declarar que ambición es lo último, lo último que perderían, que la ambición no se pierde, que la tienen ahí desgraciadamente. Después esto no se ve traducido en el terreno de juego. Estamos, sí, estamos decepcionados, estamos tristes, estamos molestos, estamos angustiados. A mí lo que más me ha golpeado de este partido han sido las lesiones de Pedri y de Frenkion. Porque, mire usted, esto es a título personal. Estoy opinando por mí y me hago responsable de lo que yo diga. Esta liga, esta liga desde que empezó yo tengo totalmente cierto que no es para nosotros. No la íbamos a ganar, no lo van a permitir. ¿Qué no se han venido dando cuenta, por favor? Hemos sido tan ilusos que sí, de momento te excitas y te emocionas y ves que el equipo como que quiere reaccionar y tal, parece que a los de la capital de repente medio les pitan como debe de ser y dices, bueno, la ilusión es algo inherente en el fútbol, va de la mano con la pasión. Me quiero imaginar que si nos decimos fans del FC Barcelona es porque somos fans apasionados, no fans a medias. Ok, ahorita que el equipo está en la mierda nos bajamos del camión. Del camión, leo a muchos y veo a muchos en redes sociales que tal parece que eso quisieran. Tienen el pellejito muy delgadito. Se acostumbraron a todos los triunfos y a todas las victorias del FC Barcelona caminando. Se acostumbraron a un Barcelona rutilante, a un Barcelona que apabullaba en cada uno de los campos que se paraba, un Barcelona que sorprendió al mundo, un Barcelona que hacía que los aficionados sacáramos pecho y nos sintiéramos pues totalmente orgullosos de ese equipo, pero se les ha olvidado que en el fútbol también se sufre y no, no una temporada, a veces se sufre dos, tres, cuatro o cinco temporadas y más contra lo que el Barça tiene que pelear. Aunado y sumado a esto, si tú como equipo no pones de tu parte pues más jodida la cosa. No, si yo aquí no estoy exculpando absolutamente a nadie desde la puerta para abajo, todos tienen mierda pisada, todos tienen suciedad también, todos tienen culpa, no, 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 aquí no venimos a acariciar a nadie, aquí repartimos y tratamos de repartir las culpas lo más lógico posible, seguramente también con víscero y con estómago porque repito, al fin y al cabo esto es fútbol, esto es pasión, me queda totalmente claro, pero aquí no invitamos a culpar o desde aquí no emitimos juicios para una sola persona o para dos, no, esto es un todo señores, incluyendo la liga, incluyendo la Real Federación Española, incluyendo la mafia futbolística que sabemos que es profunda, es el Deep State en España, esto es una realidad, la culpa es totalmente de ellos, no, también tenemos nosotros la culpa porque si el Barça gana los 38 partidos de liga pues va a ser campeón siempre, me queda totalmente claro, situación que por cierto no se puede, es imposible, el fútbol no es así, la vida no va de esto, hoy, hoy los jugadores han mostrado que tienen a Tole en las venas, eso es una realidad, hoy Xavi tuvo que haber sido más valiente con los cambios y haberse ido por todo y con todo con Mark Yu, con Vito Roque, es más, a ponerse de corto él y meterse a atacar, carajo, que teníamos que ganar para mínimamente acercarnos, para darnos otro aire, para darnos ilusión, para darle confianza al club, al equipo de cara al enfrentamiento contra el Nápoles, no ha sido así, desgraciadamente y repito, aquí la culpa es de muchos, no es de uno solo, aún así, desde Doctor FC Barcelona vamos a seguir apoyando al FC Barcelona y vamos a seguir prendiendo la televisión cada ocho días, comiéndolos las uñas, mentando madres, sintiéndonos angustiados, sintiéndonos desesperados, pero eso sí, cuando el Barça marque un gol lo celebraremos y cuando el Barça gane lo celebraremos y cuando este Barça haya transitado ya este arenoso camino, este camino lleno de baches, de piedras, de espinas que a lo largo van lastimando al club y a la afición, volveremos a disfrutar con este Barça porque el Barça volverá a brillar, repito y he venido diciendo no hay mal que dure 100 años ni hay idiota que lo soporte, señores, así es que los que se quieran bajar del barco y los que piensen que abonan a algo bueno, los que piensan que aportan algo noble a la causa insultando, vituperando, denostando a los jugadores, al cuerpo técnico, al staff, a Xavi, a la porta, al próximo entrenador que venga, adelante, están en todo su derecho, simplemente yo opino que por ahí no van las cosas, Xavi, Xavi se tendrá que ir y se va a acabar yendo, eso es irremediable, va a llegar Hansi Flick, vamos a ver cuánta paciencia le tenemos a Hansi Flick, vamos a ver cuánta paciencia le tenemos a nuestros jóvenes, no sabemos qué va a pasar con el tema económico, el futuro del Barça por momentos es incierto, el futuro del Barça por momentos es bastante, bastante complicado, pero veo que hay aficionados que de verdad me generan mucha gracia ver lo delgadita que tienen la piel y lo facilito que se frustran, cómo se ve, cómo se ve que no han aprendido a comer un poquito de mierda, sí, a veces hay que comer mierda y mucha en la vida, en el fútbol, en el trabajo, en cualquiera de los ámbitos, desde Doctor FC Barcelona estaremos todos los días apoyando al club de la mejor manera, sí, señalando como el día de hoy que a los jugadores les hicieron falta un par de huevos bien puestos y que también a Xavi le hicieron falta para gestionar los cambios de diferente manera y que esperemos que la porta se empiece a mover más de lo que se está moviendo y que trate de dar buenas nuevas a los culés todos los días y que trate de ir frontalmente en contra de toda esta gente que tal parece que también hoy sería pecado señalar que le han tangado un penalti clarísimo a la Minyamal y yo repito puedes jugar mierda puedes jugar horroroso te marcan ese penalito y ganas uno por cero y los tres puntos se vienen para la buchaca y te pones igual a seis sea como sea que es mejor jugar feo y ganar por momentos y más como los que estamos pasando después recurrir siempre al ADN y a la esencia de este club que es ganar y gustar pero cuando estás pasando por un camino tan álgido y tan ruin como el que está pasando hoy por hoy el FC Barcelona bueno pues ganar con un penalito que era justo y que lo tenían que haber marcado tampoco es una cosa descabellada si muchas cosas han fallado muchas cosas se tendrán que componer y mejorar y a partir de aquí pues que se haga un gran filtro y los que quieran seguir apoyando el club en las buenas y en las malas bienvenidos y los que no carajo hay un sinfín de clubs en España y en el mundo entero pueden pasarse a sus clubs y dejar de sufrir que necesidad de sufrir y más por fútbol carajo mis queridos amigos esto es Doctor FC Barcelona muchas gracias por ver por suscribirse no olviden dejar un like gigantesco picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos nos vemos en el siguiente bye bye